Al miserable de Pedro Sánchez hay que decirle, tras el tuit que ha puesto, que no es un simple fallecido. Lamenta el fallecimiento del sacristán en Algeciras. No, no, no es un fallecimiento, es un asesinato de un jodido marroquí que tenía que haber sido expulsado de España en junio del año pasado y que por la ineptitud de Marlaska y de su propio gobierno y la permisividad del gobierno de esta pila de psicópatas que no gobierna, que está permitiendo crear un ambiente en España realmente peligroso. Como he dicho en muchas ocasiones, a los marroquíes hay que echarlos a patadas de España porque es Marruecos un país enemigo y a ver si el cobarde este que tenemos como presidente le dice algo al sultanito el próximo día uno o día dos si se reúnen en Rabat con estos miserables que nos mandan lo peor de la sociedad marroquí para España. Este es un asesino que el grito de Alá es grande, Alakbar, ha matado y ha agredido a personas en Algeciras. Dice la policía que llevaba controlado cuatro días. ¿Controlado de qué? ¿A quién estaban controlando? Estos inútiles que nos están gobernando. ¿A quién? ¿Es un lobo solitario? Como si es una manada de lobos. A estos tipos, violentos hasta decir basta. Hay que echarlos a patadas de España a ver si se les mete en la cabeza. Y el que diga discurso de odio racista, miren, que les den a todos ustedes. Ni es racismo ni es odio. Es una realidad absoluta de todo lo que está pasando en España. Provocada por el Partido Socialista Obrero Español y Podemos. Y no por otros a los que hay que sacar, repito, en las próximas elecciones a patadas de cualquier institución en la que se encuentre. ¡Gracias!